Primeramente me voy a presentar, ¿no es cierto? Sí, cómo no. Soy Saturnino Calgaterra, nacido muy cerca de Posada, en la localidad de Santa Inés, establecimiento Núñez. Por ahí el apellido a veces confunde un poco, pero somos raíces guaraníticas, mi abuela y mis padres correntinos. Así que empieza mi historia por ahí. Soy técnico egresado del Instituto Janssen, con el correr de los años uno fue adquiriendo dentro del nivel terciario la profesión que uno tiene. Logramos posicionarnos como una pyme constructora dentro de la provincia, con mucho esfuerzo. Hoy estamos pasando una crisis bastante comprometida, no solamente las pymes, sino fundamentalmente la clase obrera, que es la que por ahí nosotros como dadores de trabajo hoy estamos muy tocados. Está bastante parada la construcción en Posadas, ¿no? En general, en todo... A simple vista, digo. Sí, sí, sí. Nosotros hay una problemática muy importante de la falta de aportes o desvíos de fondos que quizás por ley correspondían a la provincia, que es el fondo FONAVI. Eso repercute enormemente en el sector de la construcción, como así en otros sectores, porque todos están enganchados uno con otro. Tenemos que tener en cuenta que el sector de la construcción motoriza a otros sectores, como la industria de la madera, la fábrica de ladrillos, misioneros. El 50% de los materiales que se compran en la provincia son misioneros para hacer vivienda social. Y hoy, fundamentalmente, desde mi lugar, con un poco de conocimiento y experiencia, el aporte mío creo yo que podría ser bastante importante para el municipio, porque no solamente apuntamos a generar trabajo, que es lo difícil, sino también un poco a repetir lo que dicen los demás candidatos que hoy la problemática de Posadas es importante con respecto a recolección de residuos. Yo este día hago hincapié en la experiencia, por ahí un poquito, del rubro de uno. Bueno, escuchaba que el parque vial de la ciudad de Posadas tiene dos años de antigüedad. Entonces, eso me preocupa porque yo tengo... ¿Parque vial de la municipalidad? De la municipalidad. Eso me preocupa porque veo el deterioro por ahí de los camiones municipales trabajando o el alquiler de camiones del tercero o de máquinas. Entonces, me gustaría saber, como en el Consejo Liberante, a partir del 11 de diciembre, el estado patrimonial del patrimonio en la municipalidad. Y en base a eso, trabajar lo que sea mantenimiento, programado, ver el estado de los vehículos. Yo creo que si hoy estamos alquilando y tenemos un parque vial con un porcentaje alto de camiones en el parque de la municipalidad en el cual pueden estar descompuestos y con problemas mecánicos, nosotros apuntamos a tratar de que eso se revierta. A recuperar todo eso, esos vehículos que están parados. Sobre todo en servicios públicos, lo que es la recolección de residuos, ¿no? Sí, sí, sí. Y de esa forma es simple. Nosotros, cualquiera con mayor cantidad de equipamiento, se puede llegar a muchos más lugares. Y hoy Posada no es solamente en las 4 avenidas, no es Jaureches hacia el centro, no es Ruta 12 hacia el centro, sino que en la periferia hay una gran franja de personas que necesitan... Por ahí, uno dice, ¿no? Si le damos agua y le damos servicios públicos a la gente, le damos un lugar en donde puedan tener un núcleo húmedo, nosotros la provincia ahorraría muchísimo en salud. Entonces, muchas cosas están enganchadas una con la otra. Desde el sublema, y como así también personalmente, que uno trata de armar un esquema de trabajo para el futuro, nosotros lo que tratamos es eso, tratar de sanear que sea saludable para todos los vecinos. No solamente, vuelvo a repetir, de los límites que marqué, hoy Posadas es una gran ciudad, todavía tenemos mini basurales, Cocomarol al fondo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que trabajar profundamente, y yo creo que podemos aportar desde los... Ahora, usted mencionó el gran recorte de fondos que hay desde Nación, y todo lo que usted propone significa recursos. ¿De dónde se van a generar esos recursos? Porque hoy la municipalidad está padeciendo lo mismo que padecen los privados de esa falta de fondos, de dinero circulante sobre todo. Exacto, yo por ahí voy a dividir en dos partes este tema. Uno, lo que nosotros manejamos del sublema, que es la optimización de los recursos propios, que eso es fundamental. Creemos que hay gente que no está haciendo dentro del municipio lo que sabe, lo que fue adquiriendo de experiencia en todos estos años, entonces capacitar a esa gente, y que esa gente pueda ocupar lugares de importancia para poder. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tratar de no ingresar más gente al municipio, más personal. Por eso insistimos un poco en la generación de trabajo genuino. Hoy no es el militante o la persona que necesita, el ciudadano, que nosotros vamos a pedirle un favor, un voto por un puesto. Yo creo que eso es lo que hay que dejar de lado, y tratar de proponer otras alternativas para el joven, en este caso, para la persona que está sin trabajo. La otra parte, con respecto al recurso, yo creo que a pesar que la Nación hoy no está enviando los recursos que tienen que ser tanto coparticipables como para los municipios, tanto para la provincia, hoy prácticamente no está devolviendo ni el 10% de lo que la provincia aporta a nivel nacional. Pero dentro de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación, del Ministerio, perdón, hay distintos sectores, que quizás hoy no dispongan de los fondos, pero está abierto a los municipios. Hay una subsecretaría de municipalidades, por ejemplo, en donde uno puede presentar un proyecto. ¿Usted propone con esto golpear las puertas en Buenos Aires? Claro, sí, sí. Hay lugares, hay una secretaría de hábitat, en donde atienden todo lo que sea saneamiento, hay financiamiento, tienen que darnos, porque la realidad es esa, hay que reclamar, tienen que darnos financiamiento, todo lo que sea estudio territorial. Hay muchos fondos que quizás dejaron de mandarlas a las provincias. La experiencia hoy de otros municipios, puedo nombrar Candelaria o Verá, que tuvieron la oportunidad de traer fondos para hacer obras en los municipios. Mencionó las inquietudes de los jóvenes. Tenemos un joven en la mesa que pregunta precisamente sobre esa área. Bueno. Él le va a ser la pregunta. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, por ahí preguntarte, Nino, ¿cómo trabajan para traer a este público joven que, bueno, tenemos en cuenta de que hoy la gran mayoría de los que votan, porque empiezan a votar desde los 16 años, entonces, ¿cómo trabajan para traer al público joven hacia la política para que puedan entender y para que también presten atención un poco y puedan decidir de forma correcta a quién votar? Bueno, estamos trabajando en los barrios profundamente con el sector de los jóvenes, tratando de informarles, porque a veces es una falta de información y de escucharles a los jóvenes, que acá en Posadas hay muchos organismos, sindicatos, que brindan cursos de perfeccionamiento, enseñan oficio, enseñan artes, que hoy por ahí está olvidado porque nadie le dice al joven, mirá, tenés que ir. Nosotros, la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA tiene una escuela en donde enseña electricidad, bañilería, carpintería, inclusive le da la posibilidad a los afiliados y no afiliados, nosotros trabajamos, mucha gente obrera nuestra fue a capacitarse, le da la posibilidad hasta de terminar el secundario. Ni hablarnos, ¿cierto?, de escuelas que dependen del Ministerio de Educación, con régimenes que por ahí cada uno, artes, oficio, peluquería, manicura. Hoy nosotros decíamos en algunos barrios, preguntábamos, las chicas, ¿saben arreglar una cama? Y se miran entre ellas y nosotros, la idea es fomentar. Hoy ser empleada doméstica en una casa, es importante que conozcan, hay gente que ni siquiera conozca el funcionamiento de un microondas, entonces nosotros lo que queremos llegar es tratar de capacitarla hasta en eso. Hay sindicatos como el Sindicato de los Gastronómicos, que tienen una escuela en donde le enseñan a su afiliado a capacitarse. Entonces, ahí apuntamos un poquito a los jóvenes. Nosotros, te comento un poquito la experiencia, nosotros en el barrio San Jorge, después de una reunión en donde fuimos a escuchar, porque por ahí sin recursos, y hay que ir a escuchar y ver qué podemos ayudar nosotros como ciudadanos que queremos insertarnos en la política. Entonces, preguntamos a cada uno de los que estaban presentes, cada uno tenía un oficio, sabía hacer algo. Entonces propusimos hacer una feria en el barrio San Jorge. El sábado pasado, con gran éxito para nosotros y para un grupo de personas, logramos que el que hacía un pan casero, el que hacía una factura, el que tenía ropa para vender, se acercaron y logramos el primer encuentro. Llevamos personas del sublema, Ciudad Sana, una nutricionista que trabaja con nosotros, en donde le enseñó a hacer panes integrales, pensando en la salud de la gente, pensando en la economía. Hoy, los costos que manejamos en ese lugar, explicándole, eran costos que es imposible comprar en las cadenas de supermercados. Entonces, bueno, a eso apunta un poquito lo que es Ciudad Sana, lo que apuntamos nosotros, a los jóvenes fundamentalmente, tratar de decirle, gente, se puede mejorar entre todos, hay que tratar de superarse. Hablaban por ahí los chicos, sí, hay una oficina de empleo, nos hicieron un curso, y hay que esperar 3, 4, 5 meses. Pero yo estoy convencido que esos 3, 4, 5 meses, con ese curso se puede salir a la calle a hacer algo. Claro, se puede salir a buscar porque ahí le dan todas las herramientas como para hacer un currículum, para una entrevista de trabajo, para cómo presentarse. Yo creo que también hay que motivarlos, que salgan un poco, no sentarse a esperar que los llamen. Y ni hablar de las personas grandes. Uno pregunta, che, tener una cebollita, tener un perejil plantado en tu casa, en tu patio, no necesitar una hectárea. Y generar esa cultura, hoy tenemos que ser sustentables nosotros mismos. La situación económica, nosotros vemos a los obreros, el que cobra sus sueldos no le alcanza, y tiene cara triste. Imagínense, el empleado de la construcción, me relaciono mucho por mi sector, ¿no es cierto? Entonces, que el tipo que salió hace un año de trabajar y con su liquidación final compró una cortadora de césped, y hoy está descompuesta. Entonces, la alternativa laboral, ¿qué alternativa laboral tiene? Y todo dependemos, la provincia, realmente el gobierno provincial está haciendo un gran trabajo con rentas generales, que es lo que está, las pocas obras o muchas que hay en la provincia hoy, que todavía generan puestos de trabajo, hoy eso es muy importante. Por ahí le doy una estadística, que es lo que por ahí marca el declive de la construcción y de otros sectores, porque siempre vuelvo a repetir, están relacionados. Nosotros en el 2015 había 480.000 obreros en la construcción en todo el país, y hoy estamos con 120.000 obreros en todo el país. El problema por ahí se puede llegar a que el gobierno nacional nos escuche, como pymes, como ciudadanos, como municipalidad, en donde las grandes obras centradas en el capital federal, fundamentalmente, y en un sector de la franja del Conurbano bonaerense, pueda destinar el 20% de eso para que nosotros podamos reinvertir. Nosotros, por cada obra vial o de infraestructura, se ocupan dos obreros, por decir un número, 100 millones de pesos. Pero estamos generando 8 puestos de trabajo en la construcción de las pymes, con ese mismo valor. Entonces eso es por ahí lo que nos lleva a tratar de... todo lo que se puede dar al Consejo Liberante. También trabajamos en el sector gremial pymes, porque pertenecemos y estamos muy comprometidos con la cadena de trabajo, así que es un poco las inquietudes que tenemos las que estamos desarrollando para tratar de mejorar un poquito.